En conferencia de prensa, Saltillo Soccer y RCG Televisión anunciaron la firma de un convenio para transmitir los juegos como local, que se llevarán a cabo a partir de este viernes. En dicha conferencia tuvo acto de presencia Emerson Galvez, director de la institución. También nos acompañó el director técnico Joel de León, el auxiliar técnico Jair García y mi buen estimado Jim Morales como representante de la empresa de RCG Televisión. Los medios que nos hacen el favor de acompañarnos el día de hoy para este importante anuncio, estamos con gente de Saltillo Soccer para anunciar un convenio directo entre Saltillo Soccer y RCG con las transmisiones de sus juegos como local. Emerson, que ha firmado una alianza entre RCG y Saltillo Soccer. Puedan ver por televisión o pueden acudir al estadio. Bueno, y para hablarnos un poquito también, agradecemos a Emerson, está Joel de León. Platícanos un poco de la historia que tiene Saltillo Soccer tras su regreso acá a la ciudad. Y nada, decirle a la gente, invitarlos, que nos apoyen, que estamos haciendo las cosas bien, que estamos poniendo el nombre de Saltillo en alto y nada, que sea para nosotros algo más importante que la afición esté con nosotros. Para RCG Deportes, Juan Sánchez.